Akira Kurozao nació el 23 de marzo en el distrito de Omori, en Tokio, director de cine japonés y pintor frustrado por su propia autoexigencia. En 1936 empezó a ejercer como guionista y ayudante de dirección del director Kajiro Yamamoto. Su primera película, Sugata Sanchiro, la leyenda del judo en 1943, estaba dividida en dos partes y trataba de un joven maestro de judo. Kurozao fue ganador a la Mejor Película Extranjera y al Oscar Honorífico, y candidato al Oscar al Mejor Director. Un aspecto notable de las películas de Kurozao es la amplitud de sus influencias artísticas. Algunas de sus películas son adaptaciones de obras de William Shakespeare. Por ejemplo, Ran está basada en El Rey de Liar y Trono de Sangre en Macbeth. Aunque algunos críticos japoneses acusaron a Kurozao de ser demasiado occidental, también estaba profundamente influido por la cultura de su país, sobre todo por el teatro kabuki y no, y del género del cine japonés Jidaigeiki. Kurozao tenía una técnica cinematográfica propia que desarrolló en la década de 1950 y que le dio a sus películas un aspecto único. Le gustaba emplear lentes de teleobjetivo por el modo en que aplanaban el encuadre y porque creía que situando las cámaras lejos de los actores se lograban mejores interpretaciones. Era un perfeccionista que dedicaba enormes cantidades de tiempo y esfuerzo para lograr el efecto visual deseado. También le gustaba usar varias cámaras al mismo tiempo, lo que le permitía filmar un mismo plano desde distintos ángulos. Sus películas han tenido una gran influencia en el cine mundial y todavía inspiran a muchos directores. Por ejemplo, se han hecho muchas versiones distintas de los Siete Samuráis en diversos géneros cinematográficos o televisivos, como el western, la ciencia ficción, el cine de artes marciales o el anime. Rashomon no solo logró hacer conocido el cine japonés en todo el mundo, sino que dio nombre a un tipo de narrativa fragmentada e inconsistente, conocido como el efecto Rashomon. Además, está considerada la primera película judicial de la historia del cine. Su gran obra Ran es un drama japonés. Fue la última gran película épica de Kurosawa. Esta fue aclamada por sus poderosas imágenes y el uso del color, y con un presupuesto de 12 millones de dólares, fue la película japonesa más cara jamás producida. Emir Kusturika, director de cine, nacido el 24 de noviembre de 1954 en Zarabejo, en la que solía ser la República Socialista Federal de Yugoslavia, actualmente Mosnia. Es uno de los directores más creativos de la década de los 80 y 90. Estudió en la década de Artes Interpretativas de Praga. Se recibió en el año 1978, donde realizó su primer largometraje, Huérnica, por el que recibe su primer premio. Emir Kusturika debota en el año 1995 como actor en Underground, donde aparece como un comprador de armas durante uno segundo. En las producciones de Kusturika se pueden identificar varias temáticas que se van repitiendo en la gran mayoría de sus obras. La que más llama la atención es sin duda la intención de retratar a la gente de los países belcánicos. Vemos un aspecto diferente cuando aborda dos de sus más grandes pasiones, aparte del cine, la música y el fútbol. Por otro lado, los animales siempre están presentes en sus películas, poseen una relación especial con ellos. Estos pueden representar una idea y un sentimiento. Kusturika tiene una facilidad para filmar tanto en escenarios de estudio como en escenarios naturales, los que principalmente utiliza para planos generales y planos medios. En cada una de sus películas se dedica a trabajar con un tipo de escenario en particular. Es por eso que tenemos un Underground filmado casi en su totalidad en un estudio y otras películas como Gato Negro, Gato Blanco, donde solo algunas tomas que debían ser en el interior se filmaron así, pero donde la gran mayoría de escenarios corresponden a locaciones reales. En su estilo personal, por un lado, tenemos la afiliación al realismo mágico, donde utiliza elementos cotidianos mezclados con otros sobrenaturales. El estilo fílmico de Kusturika se relaciona a esta corriente por el simbolismo que se maneja a lo largo de su producción cinematográfica. También hay una tendencia al cine localista, con fuertes mensajes sociales y políticos. Como se ha hablado anteriormente, Kusturika es un creador que responde a su entorno. Emir Kusturika posee una mirada particular de la realidad. La forma que tiene para narrar ciertos acontecimientos es única. Los entrega un mundo desconocido, como una versión actual y contextualizada de un cine nacional, visto desde la perspectiva de este director.